Pozolería Luz está ubicada en la avenida John F. Kennedy, número 3 de la colonia Emiliano Zapata, segunda sección en Necatepec. El metro más cercano para llegar es Metro Musquis de la línea B. Este es un negocio con más de 40 años de tradición. Y aunque en el nombre lleva la penitencia, la mayoría de los que visitamos este gran lugar vamos por los increíbles huesitos. Una orden no es suficiente para llenar el tanque con pura premium. Yo los pido con las dos salsas, cilantro, cebolla y nopalitos. Tienen agüitas de horchata, tamarindo y por supuesto los clásicos refrescos garnacheros. Lo que puedes encontrar aquí son quesadillas de esas perronzotas que nadan en grasa, pozole rojo y los recomendadísimos huesitos de cuchi o de cerdo para los más fresas. Así es que bueno, no lo dudes, cualquier día que puedas en fin de semana, lánzate en la noche a cenar unos deliciosos huesitos en la Pozolería Luz.